Las cosas que están muy mal Que hieren y lastiman Se aprenden en un rato del día Las cosas que están muy bien Que alegran y sanan Les cuesta bajar del tren ¿Qué pasa? Dos clases de personas hay Las que piden y las que dan Las que hacen y las que Nunca hacen nada ¿Cuánto dinero ganan Los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara Como drogas, como armas Voy a traer unos soles Agua clara y también flores Para quitarle a la vida Sus dolores Fantasmas de la niñez Fantasmas de la niñez Que Dios te bendiga Si se mudan los vientos Que se llevan los días Que se llevan los días ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara La tierra de paz es cara Para quitarle a la vida Sus dolores Soy dura como el roble Soy dura como el roble Crecí de la nada Madera y pájaros Madera y pájaros Guitarra El lucero del cielo Dio su brillo a mis pies Lo oscuro se fue ayer Yo creo Dos clases de caminos Hay Confusos y sencillos Los que llegan a destino Y los perdidos Cuando dinero gana Los que viven de la muerte La tierra de paz es cara Como drogas, como armas Voy a traer unos soles Agua clara y también flores Para quitarle a la vida Sus dolores Para quitarle a la vida Sus dolores Sus dolores Super Así no